Ya llegué, llegué yo La tima que tú esperabas, esa te la pongo yo Que ya llegué y estoy Más fresquecita que el pan caliente Que ya llegué y estoy Pa' refrescar todito el ambiente Ya llegué Pedrito Canco Jr. y su orquesta La tima que tú esperabas, esa te la pongo yo Que ya llegué y estoy Pa' que lo baile con sabrosura Que ya llegué y estoy Pa' que lo goce, mamita chula Ya llegué, llegué yo La tima que tú esperabas, esa te la pongo yo Sí, la tima que tú esperabas, esa te la pongo yo Claro, la tima que tú esperabas, esa te la pongo yo La esa grosura que te faltaba, esa te la pongo yo La que tú me dijo recetó, esa te la pongo yo Con un poquito de reggaeton, esa te la pongo yo Con un poco, poco, poquito de salsatón, esa te la pongo yo Agárrate que ya esto empezó Agárrate que ya llegué, ya llegué Esa te la pongo yo Esa te la pongo yo Dale Esa te la pongo yo Esa te la pongo yo Esa te la pongo yo Dale, mamá chula, pésatela, pongo yo Ay, Dios, sácatela, métetela Pésatela, pongo yo De la testilera Pésatela, pongo yo Vamos, sácatela, métetela Pésatela, pongo yo De la testilera Pésatela, pongo yo R-R-Rapido Pésatela, pongo yo Con un po-po-poquito de reggaetón Pésatela, pongo yo ¡Qué fuerte! Pésatela, pongo yo ¡Mueve, mueve! Pésatela, pongo yo Gritan que te gusta Pésatela, pongo yo Gritan que te gusta Pésatela, pongo yo Gritan que te gusta Pésatela, pongo yo Mi mecánica Esa te la pongo yo Pésatela, 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 pongo yo